Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspiración Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mi buen amparo de tu risa leve es como un cantar Ella quieta me olvida todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engadada Se vestira de fiesta con su mejor color Y el viento, las campanas dirán que ya eres mía Y loca las fontanas se contarán tu amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso mueran y duerme en tu pelo Lo siento tan curiosa, qué pena de decidir con su bello Lo siento tan curiosa, qué pena de decidir con su bello Lo siento tan curiosa, qué pena de decidir con su bello Lo siento tan curiosa, qué pena de decidir con su bello Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, qué pena de decidir con su bello Y un rayo misterioso mueran y duerme en tu pelo Lo sierna, qué curiosa, qué pena de decidir con su bello Lo siento tan curiosa, qué pena de decidir con su bello Gracias por ver el video.